Música ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Arbeleche Yo soy músico desde hace un montón de años Toco ahora un grupo que se llama Camaradas Nos invitaron, me parece fantástica la propuesta Es algo que recomiendo Y además, en particular, ha sido una noche muy especial Pues bueno, nunca había tocado en la plaza acá del Barrio Norte Muy buena la propuesta de la municipalidad De organizar estos eventos Y que le den la posibilidad a todas las bandas del Abulalle Que en realidad estamos tocando poco porque no hay lugar Que se repita y felicitaciones Música La verdad que es una muy buena iniciativa El de hacer música en las plazas El arte es algo que se mueve mucho Que es fundamental para... Y que hace falta en la ciudad Muy lindo todo y que se siga haciendo Siempre La verdad que la Abulalle activa con la música en las plazas Está muy buena, muy buena idea de la Muni Y quiero que siga adelante con el concepto de verano De activar las plazas, la gente se escopa mucho La verdad que es muy buena idea Que la música, más que nada, se acerque a todo está buenísimo Que siga esto y que no se corte Nosotros desde la Muni estamos muy contentos Con estos ciclos que estamos realizando De música en las plazas, música al aire libre Nos parece que es una buena oportunidad De acercar cultura a los distintos barrios Y que la gente puede escuchar distintas expresiones musicales Por eso lo estamos haciendo con distintos ritmos Y estamos muy contentos con el resultado El año pasado comenzamos haciéndolo Lo hicimos en la Casa de la Cultura Este año salimos a las plazas Y el resultado de la gente es bueno Así que la verdad que lo vamos a seguir haciendo Porque la gente responde bárbaro ¡Suscríbete al canal!